Primero fueron los 222 expresos políticos que el jueves pasado fueron despojados de su nacionalidad y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad y desterrados a Estados Unidos. Un día después vino la condena contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a 26 años y cuatro meses de cárcel por el presunto delito de conspiración porque no aceptó el destierro y su reclusión en una celda de máxima seguridad en la cárcel modelo. Y esta tarde la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado el despojo de su nacionalidad contra 94 ciudadanos, entre ellos este servidor, a quienes nos pretende despojar de todos los derechos ciudadanos a perpetuidad e imponer la confiscación de nuestros bienes. Todas estas acciones delictivas, el despojo de la nacionalidad, la imposición de penas a perpetuidad y la confiscación de bienes, están prohibidas de forma taxativa por la Constitución de la República. Pero los dictadores Ortega y Murillo están reafirmando que desde hace muchos años, Nicaragua dejó de ser una sociedad en la que se respeta la ley y la Constitución para imponer únicamente la ley de la venganza, el capricho y el odio contra los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad libre y democrática. Los castigados por estas acciones demenciales de la dictadura Ortega y Murillo no son solamente los 94 ciudadanos que hoy nos sumamos a los 222 despojados de su ciudadanía y sus derechos y al obispo Rolando Álvarez, sino que son todos los nicaragüenses, todos los sectores económicos y sociales del país que demandan un cambio con justicia y libertad, incluidos los servidores públicos, civiles y militares. La orden de castigo emanada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que son los únicos y verdaderos traidores a la patria y los carceleros de toda Nicaragua, le está diciendo a todos los ciudadanos que en Nicaragua no habrá paz, no habrá salida económica, nunca habrá estabilidad ni un futuro político con una dictadura familiar corrupta que pretende entronizarse en el poder como una dinastía. Con estas tres medidas punitivas, Ortega y Murillo han llevado al extremo de la degradación a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, a la Policía, al Ministerio de Relaciones Exteriores y prácticamente a todo el Estado de Nicaragua, poniendo de rodillas a los funcionarios públicos, civiles y militares que no tienen responsabilidad en la represión y la corrupción y también son rehenes de esta dictadura. Así como en 2018 masacraron al pueblo que salió a protestar de forma cívica e impusieron un Estado policial conculcando todas las libertades democráticas, la libertad de reunión, la libertad de movilización, la libertad de prensa y la libertad de expresión, igual que en 2021 cuando anularon el derecho a elegir y ser electos, eliminando la competencia política en las elecciones. Ahora, al imponer la ley de la selva, Ortega y Murillo están cavando su propia tumba al exhibir la enorme debilidad política de su régimen. Porque los castigos a perpetuidad, así como la condena a 26 años de cárcel de Monseñor Rolando Álvarez, son apenas una ilusión en la cúpula de la familia gobernante, mientras todo el pueblo de Nicaragua, los mismos partidarios del Frente Sandinista y los empleados públicos, saben que el tiempo de la dictadura se está agotando y que a Nicaragua necesita con urgencia un cambio. Un cambio con democracia y justicia, sin impunidad. Un cambio en el que participen todas las fuerzas vivas del país para enterrar el odio, para enterrar la sed de venganza y la corrupción pública que simbolizan Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como todos los 94 ciudadanos condenados hoy, como los 222 excarcelados y condenados en juicios escurios, y con la fuerza espiritual, con la guía de Monseñor Rolando Álvarez, nosotros rechazamos con todas nuestras fuerzas esta pretensión de despojarnos de nuestra ciudadanía y de nuestros derechos. Y llamamos a todos los nicaragüenses, y en especial a los servidores públicos, civiles y militares, a romper el silencio, a denunciar la corrupción, a no acatar órdenes nacidas de una dictadura amoral, para empezar a formar parte de un cambio y de una solución nacional. Y desde esta trinchera de la prensa en el exilio, que es la última reserva de todas las libertades, seguiremos informando la verdad y exponiendo el fracaso político, económico y moral de la dictadura, hasta que Nicaragua vuelva a ser república. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.